Y Don Servando dice, me van a tocar, quiero que toquen ahí porque les voy a conseguir disquera. Cumplí 17 años y el día de mi cumpleaños me marca Bolo para felicitarme y me dice, oye, pues ya hablé con Don Servando, le dije que te habías ido, porque yo fui como la chacha. O sea, sin avisar, sin nada. La verdad, sí, por favor, la verdad. Aparte él no estaba ni firmado. Pues era menor de edad, yo no tenía como... El que estaba firmado era Bolo. El que estaba hasta el tronco. Todavía no podía ni siquiera empezar el gabacho y la chingada. Entonces, este, yo me fui a Toluca con mis papás y todo allá. Una semana nomás, güey, porque va a volver a decir Don Servando, oiga, pues ya no vamos a estar en el grupo, pues ya, pues, para que le sigan con la avalancha, pues ahí está, que le dé, ¿no? Estaba empezando un tercer disco ya. Y José Armando, no, 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 háblele a Yair. Dile que se venga y haga otra cosa. Yo los voy a apoyar. Entonces me acaba de abrir mi cumpleaños. Oye, pues feliz cumpleaños, hermano, sé que... Oye, hablé con Don Servando, que te venga. Y yo, me hablé con mis papás, ¿cómo ven? Como quieran. Dije, no, pues ahorita mismo, esa noche agarré un autobús para acá. Esa, así, es la misma noche. O sea, cenábamos, partimos pastel y me llevan a saltar autobuses. Me vine de Toluca. Y... Y entonces... Ahí pensamos que iba a caminar todo ya bien padre, que órale, vamos a hacer un grupo como Don Servando, ya más en serio. Ya no es un grupito de, pues de chavitos que audicionamos. O sea, ya vamos a armar un grupo de veras norteño. Ya se lo veía. Aparte, Servando también, Don Servando quería que fuera un concepto totalmente norteño. Sí, muy norteño, porque estaba justo la explosión romántica norteña de pesado, intocable, venía saliendo intenso, sólido en Estados Unidos. Todavía no salía ni duelo ni costumbre, pero ya venía esta tendencia como romántica. Y obviamente nos queríamos subir a esa ola. Don Servando decía, no, no quiero que sea norteño. Porque ahorita no están saliendo grupos chavos norteños, entonces van por ahí, usted lo revisa. Búscate un cantante. Entonces lo primero que pasó fue que regreso y Don Servando me dice, ¿sabes qué? Vamos a ver a Lalo. A Lalo Mora. Y dice, porque su hijo canta, canta con más. Entonces fuimos con mi compadre Lillo, allá a casa de Don Lalo, se organizó un ensayo audición. Que no me fue en esa audición, más bien fue Los Quiero Ver Juntos. Montaron todo el equipo ahí en el terreno. En el terreno de Don Lalo, ahí en Guadalupe. Entonces montaron todo el audio y ahí nos conocimos, Lalo y yo. Seguimos siendo grandes amigos. Lalo Mora Junior. O sea, conocí a Don Lalo y conocí a Don Mora Junior. Sí, porque a mí no me había tocado convivir con Don Lalo, porque fue cuando había sacado el disco de banda. Y Don Lalo hacía más giras como para Pacífico, allá. Entonces yo, nosotros quedábamos acá en Noreste con Avalanche. Entonces conozco a mi compadre Lillo y Don Servando, a ver, echas unas rolas. Me ponen otra vez las que tienes que había comprado, que había sacado la Lillo ahí. Este, que ya había grabado él, las del joven de barro y todas esas. El joven de barro. El joven de barro. Este, me aprendió este rolita, hace unas de invasores. Y a Don Servando le gustó el dueto. Y a Don Lalo también y que, ¿sabes qué? Eso es. Lalo Mora Junior, yo del Calá. Va a hacer este nuevo dueto norteño. O sea, esto es. Ahí es donde entro yo. Ahí es, sí. Entonces ya cuando se arma la banda. O sea, digo, pues sabes qué, déjame. O sea, yo tengo a mi hermano el baterista. Tengo un bajista. Nosotros cuando regresamos, lo primero que hicimos fue. Un bajista, Kike Gallegos, le mandamos un abrazo para Kike. Este, entonces dije, a Don Lalo, yo tengo el grupo, güey. Porque yo traía una idea de que, ok, vamos a algo norteño con tu voz bien regional. Podemos arreglar los locochones, güey. Entonces buscamos un bajista que no tocara norteño, que tocara rock y otras cosas. Tocaba ruedas de Rush y de Primus. Y, o sea, pedí que estaba locochón. Este, dijimos, puede ser una buena combinación. Y nos pusimos a ensayar y a montar canciones. Y la neta que sonaba bien padre. O sea, Don Zervando estaba enamorado a lo que yo me daba cuenta. Porque tú sabes que el viejo no era muy expresivo. Y siempre estaba con sonrisa cuando nos vio ensayar. Y iba a Guadalupe a nos ensayar. Y incluso hubo una posada de cerca. Ya ves que hacían las megaposadas. Y esa le hicieron en el corral. Y pusieron el equipo de pesado. Tocó Intocable también, creo, ese día. No me acuerdo, pero tocó un chorro de grupos. Y Don Zervando dice, van a tocar. Quiero que toquen ahí porque les voy a conseguir disquera. Preparamos nuestro show y todo. Traíamos canciones inéditas. O sea, montamos todo inédito. Y traíamos unos arreglos medio alternativos. Pero imagínate un rollo. Como el plan sin saxofón, sin teclados. Pero con la voz de Lalo Mora Jr. Estaba loco. Estaba padre. Para la época estaba loco. No se había visto. Entonces, con arreglos medio roquerrones. Estaba chido. El acordeo. Entonces, Don Zervando sentó a varios ejecutivos de disquera. Los acomoda todos. Pa, 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 pa. Y pum, tronó el grupo. Con madre. Ya estaba todo el tiro hecho bien padre. Pero creo que fue el año que se separa Don Joel Cano de Don Zervando. O sea, ese jocar cerca. Y Lalo Mora se va con Joel Cano. Entonces, nosotros estábamos firmados con Don Zervando. Entonces, no se podía. Entonces, me dice la ley. Me dice, compadre. Pues, este. ¿Cómo ves? Nos movemos para acá. No sé qué. Ahora le digo, güey. Pues, yo si quiero. Está bien chido el proyecto, güey. Pero, pues, estamos firmados, güey. O sea, no podemos ir. Aparte, pues, acá está como la oficina grande en ese momento. Don Joel iba empezando, ¿no? Digo, tenía el conocimiento. Y tenía un gran elenco también. Pero, pues, nosotros estábamos firmados a final de cuentas, ¿no? Y ese proyecto, bueno. Ahí se quedó. Hicimos unas grabaciones que Lalo no quiere. Compartir. Saca las grabaciones, güey. Ahí están. Están chidillas. ¿Tú quién están firmadas esas? ¿Con nadie? No, no, no. No están firmadas porque eran como demos. Porque nos metíamos a grabar a veces así cosas. Sí, a veces sacaron que sea una nada más así para. Tan chido, güey. Sí, sí. Entonces, ese fue como el primer intento. Dijimos, bueno. Ya sucederá otra cosa, ¿no? Nos aguitamos un poco. Ahora es cuando empieza la búsqueda de vocalistas porque ya yo no cantaba primera voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!